Con el fin de fomentar la industria de la cultura en Colombia, la Cámara de Representantes aprobó la ley naranja. Es una iniciativa que busca apoyar económicamente a este gremio. La iniciativa de Economía Naranja busca desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas para que éstas sean entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón de la propiedad intelectual y su origen y alcance cultural. En un país como el nuestro, que es de tecnologías, esto nos va a permitir no seguir siendo solamente dependientes del sector minero energético, también nos va a dar un impulso en momentos donde se ha estancado el crecimiento económico. La aprobación de esta iniciativa es vital para la economía colombiana. Debe ser, por supuesto, impulsada en Colombia para que nuestro país, las regiones de Colombia puedan, por supuesto, despegar y generar mayor empleo y oportunidades para todos.